Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, les saluda su gran amigo, el Pugaymer. Bienvenidos a estas peleas mamalonas de Dragon Ball FighterZ. Ah caray, ¿qué pasó con el VX ahí? ¿Qué onda ya pasó? Avísenme. Hoy se me hizo extraño ver en el... Estaba jugando ahí FighterZ tranquilamente en el Ranked y de repente que voy viendo que Goichi estaba jugando Ranked, o sea... ¿Qué está pasando aquí? Y dije, vamos a compartir una de las batallitas que se echó Goichi en estos días contra la racita que está jugando en online. Bueno, todos juegan online, pero quise decir en el Ranked. La madre, empezó masisísimo, empezó masisísimo. Y digo que está curioso esto porque Goichi tenía bastante de no jugar en Ranked. ¿Cómo se pronuncia? ¿Ranked? ¿Ranked? No sé, no me importa, yo le digo en español Ranked. Y causa curiosidad porque muchos de los pro players no juegan en Ranked por lo mismo de que... Pues no sé, no sé la verdad porque han inventado cosas que nada que ver. Pero mira qué manera de dominar esos FGs, 19 FGs, Goichi no les duele estar jugando a 32 FGs. Él juega con Wi-Fi, 5G, sin cable y el oponente creo que tiene un bolillo como antena, así que... No hay bronca. Esto sirve para poder jugar... Jajaja, mira. Se puso a cargar aquí el desgraciado. Es Goichi, puede hacer lo que quiera. Ahora, les digo que me imagino que uno de sus motivos por el cual está jugando aquí en Ranked es para poder agarrar, no sé, un poco más de... Y va a decir, maña, para... No, que ahorita lo de la National Championship es online, sin presencial, entonces, debido al COVID. Yo creo que muchos han tenido problemas con un poco de lag, del lag que hay a veces. Y me imagino que este tipo de peleas las está agarrando para jugar así. La verdad, no sé, porque siempre juegan partidas de ring o partidas informales en línea, entonces... No sé cuál sea la diferencia de jugar en Ranked. No sé si ya le dio gana de jugar o qué rollo, pero pues... Para uno está mejor, ahí de repente se mete en la sala de Japón y pues te avientas un tiro con el Goichi. Jajaja. Digo, por... Si lo quieren seguir, pueden buscarlo en... Pues en la tablita de Ranked, así que... Vayan de volada en corto a ver al gran Goichi. Para que lo sigan. Siguimos, seguimos. Siguimos, no me voy a pedir, vale, en la lengua española. Seguimos con las batallitas. Otro oponente que trae al Goku Ultra... ¿Qué era? Ultra inteligente. Al Blackie y al Bardo. Puro macizo, puro S-Plus Tire. Pero Goichi pues también trae ahí al Ultra inteligente Goku. Ah, pensé que era Goichi, no, hombre, le estaban partiendo a su madre. El Goichi trae al Kid Buu. Está ahorita en el banquillo el Goku Ultra Instinto, el Ultra inteligente. Ahí viene Change. Ahí está, ahí está. Ahí viene el Goku Ultra Instinto. A partir mandarina. Vámonos, véngase, el Blackie. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Mira, teletransportación. No le da. Empieza el macheo de Goichi. ¡Buk! ¡Oh, qué bueno ver qué es de ahí para abrir! Te va a doler, Blackie. Digo, últimamente me están diciendo que es ese Tire. Porque lo está usando... Bueno, lo usó Goichi en la National Championship. Pero pues... Seguimos sabiendo que no es... Que le falta mucho al Blackie para poder ser Top Tire. Pero bueno, por lo pronto, el Goichi le hace de la suya. Le hace la violación. Y adiós, sayonara. Le dice bye, bye. Y ya, ya tenía ganas de narrar. Porque con estos videos de la National Championship que he estado subiendo. Pues ya está la narración en inglés. Y... Digo, para que él también le ponga mi voz. Y luego se va a distorsionar. Y 20 voces ahí. Pues como que no se escucha chido. Por eso las dejé ahí. Se me están diciendo de que anda tú. Ya no estás punarrando, ¿no? De que andamos otra vez. En Friega Loca. Sobre la papa. Para que ustedes se diviertan aquí con las tarugadas que uno dice de repente. Mira qué bonitos combos. ¡Híjole! Esto es el problema de los 50 FGs en el online. Porque se te dropea bien un cabrón. Y mira cómo aprovecha Goichi. ¡Ah! Ya se le dropeó también. No importa. Es parte del entrenamiento para llegar bien macizo. Porque ahora falta la semana 5, 6 y 7. No es por hacer ese spam. Pero se vienen los más chidos. Se viene contra... Sé que el último combate. El de la semana 7 es contra Fenrich. 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 Como ustedes lo conozcan. Va a estar buenísimo. Esa pilar no me la voy a perder. Y obviamente va a estar subida aquí en el canal. Con punarrada. ¿No vas? ¿Y si la voy a grabar yo? No la voy a grabar directo del stream. Como juegan en PS4. La voy a sacar directo aquí de la Playstation. Ya con la punarradita. A ver qué tal. Siento que se van a dar con madre. Yo me gusta mucho cómo juegan estos dos. Pero mi corazón está más orillado a Fenrich. Y como que me cae bien ese chico. Tiene mucho espíritu. Tiene mucha garra. Pero bueno Goichi. Pues es un viejo lobo de mar. Un viejo lobo de mar. Es un viejo lobo. Y sabe cómo hacerla. Sabe cuándo esperarse. Sabe su neutral está muy bien. Su defensa, su presión. Tiene todo esto. Este Goichi. Por cierto cumplió la semana pasada. Mira nada más. Cómo ese Yamcho está haciendo bastante daño. Pero Goichi se recupera de volada. Órale para abajo. Asistencia. Optimizo combito. Level 1. Se vienen los levels. No. No tiene ganas de jugar con el ultra idiota. Vengas el chaniquillo GT. Uy qué buen tosache. Vegetta viniste a que te regalaron. Vaya hacia el banquillo otra vez. Tiene los tres barritos. Mira. Ay ay ay. Level level level. Kamehame. Boom. El ultra idiota viene en acción. Ahora sí. Véngase. Véngase. Androides 16. Vamos a partirnos la madre. Acuérdate que estás programado para matarme. Saluditos. Y hay que mandar saludos a toda la bandera de México. Saludos. Siempre están aquí al pendiente del canal. A todos mis amigos de TCC, de TLW. Un beso en el nudo de globo. Un beso en el novenieguez. En el siempre sucio. Siempre ahí el PUD dándole sus buenos cariñitos. Oye también está chido que nos ven mucha gente de allá de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y todo Sudamérica. Un abrazo enorme hasta allá. Al rato les mandamos un tarrito de miel. Otra vez metiendo buen 2H. Ya lo estaba esperando. Estaba viendo que estaba metiendo mucho Vanish. Tenía 7 barras. Dijo. Ahorita le voy a meter un buen 2H. Tiene 2 barras. Sí. Eso va a ser suficiente. Ay, ay, ay. Estaba aguantando chido el 16. No le puse los nombres a los jugadores en línea. Porque ahora cuando pasas en ranked te da chance a 2 peleas contra el mismo. O sea, 2 victorias. Entonces me van a hacer bastantes nombres. Así que mejor así más tranquilo. Vamos a ver si el oponente le mete un comeback a Goichi. Muy difícil la verdad. Está muy cabrón ponerle un comeback a Goichi. Lo está cazando, lo está cazando. Está esperando a ver qué hace. Uy, asistencia. Yamchu, lamento decirte que Goichi tiene 3 barras. Va a tener 4 en este momento. Te va a partir la mandarina. 1-1. Sí. Level 2. Level 1. ¿Con quién va a terminar? Con el Tokun Kamehameha. ¡Pau! ¡Adiós! No hay rival para Goichi en estos momentos que lo pueda detener. ¿Ustedes qué creen o quiénes creen que queden en el top 4 de Japón? De entrada yo sé que es Goichi y Fenichi. Pero los otros en el tercero y cuarto lugar. Está peleadísimos. Fíjate, yo traía como gallo a Matoi. Pero, pues lástima, lástima. Lamentablemente no le están yendo muy bien las cosas. Se me hace que los otros dos lugares están entre Bam 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 y Kazunoko. Kazunoko también puso en aprietos a Fen, a Fenichi. Te digo, se me olvidó que estaba acá diciendo las cosas y me fue. La última, el último... La semana 7 va Goichi contra Fenichi. La semana 6 creo que es Goichi contra Kazunoko, creo. No me acuerdo quién viene la otra semana, pero van a estar sabrosonas estas tres últimas peleas. También acá falta el... Guagua contra Jilla. También, los dos llevan cuatro victorias. El Gropis-Chang, pues ya le ganó el Gropis muy bien al hijo de Jilla. Y acá también... Pues The Kill Sage no ha perdido. No ha perdido The Kill Sage, tampoco este... Cloud. Cloud Every One Five creo. No ha perdido, entonces... No, no me acuerdo cómo hacía. Pero sí, creo que es este Cloud805. No recuerdo los demás. Ahí lo publiqué en la página, los resultados. Es que estoy viendo, estoy pensando y se me olvida la otra. ¡Level Uno, level Uno! ¡No, se va a matar! ¡Le metió level tres! Para asegurar la matanza, la matación. ¡Qué bonita cinemática! ¡Uuuh! ¡Ay, Kitty! ¡Te madreaban bastante! ¡Se viene el Ultra Idiota! Oye, también hemos visto que están usando ahora un Ultra Instinto. Se estaban quejando que por qué no lo usaban. Si aún estaba muy roto, que por qué, mendigas, no lo usaban. ¡Tómala! Ya, ya todo está en Ultra Instinto. ¡Ay, ay, ay! Se puso serio el contrincante de Goichi. Ahora, muy bien. A ver. ¡Uy! ¡Ay, qué buen Wake Up! Pero no lo pudo continuar. Se viene el Kid Boom. ¡Qué buena cancelación de Guardia! Está muy largo todo ese movimiento. ¡Cancelación de Guardia! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Qué buen State Quieto! Le acaban de meter a Goichi. No le va a sacar mucho jugo. Se viene el Mix. No, todavía tiene mucha... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen Dragon Rush! ¡Level tiene un... Es que ya no tiene el Sparking para... Alargar más el combo. ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! ¡No! ¡Le dejó un Pixelito! ¡Activa Sparking! ¡Se viene Goichi ya! ¡Emputadísimo! A ver. ¡Te voy a dar unos maracitos para que le bajes a tu pedo! ¡Ay! ¡Bien larga esa patada del Kid Boom! ¡No la conecta! ¡Uy! ¡Qué buen Overhead! Hiciste enojar a Goichi niestimado. Y mira con lo que te pagó. ¡Level 1! ¡Empale! ¡Ja, ja! Así era. Así estaba ya fríamente calculada. Me voy pa' un lado. Y entras al Goku para que termines la tarea. Siguiente oponente. ¡Bills! ¿Quién? ¿Bardock? ¡No! ¡Ah! Sí. ¡Bardock y Krillin! ¡Interesante! ¡Uy! ¡Activa Sparking muy temprano! La presión. No se me hacía muy mucha por parte de Goichi para activar Sparking. Pero bueno. Él sabe. Yo que yo nomás estoy aquí criticando a la gente. ¡Uy! Pensé que íbamos a ver un Happy Birthday. Pero no. No vemos ni más palomas. ¡Qué buen Counter del Cocoon! ¡Te va a doler! ¡Para abajo! ¡Asistencia del Gu! ¡Ay! Esa mini Genki estuvo de más. Se hubiera metido en Dragon Rush. ¡Ay! El que sale en chingua. ¡Apinando! Pero es algo que vemos continuo en Goichi. Hubiera metido en Dragon Rush. Y estamos hablando de un Bills muerto. Pero mira. Está dando guerra. Obligó a Goichi a hacer el cambio con Kid Buu. Se sintió muy presionado. Y mira. Termina con el Ultra Instinto. Con el Ultra Idiota. Vamos a ver. Ultra Roto. Bardock. Me gustan mucho los que juegan con Bardock. Pero cuando le meten acá. Con bitos chidos. El típico BNB. Pues sí. Ya está muy machador. Ese rollo. Vamos a ver qué hace. Mira cómo se subió. ¡Uy! ¡Qué buen content! Pensé que se lo iba a llevar al otro lado. ¿No? Lo están mandando de esquina a esquina. Ya lo llevó a la esquina. Lo va a dejar ahí. Eso es lo que debió haber hecho ahorita con el Goku GT. ¡Ay, ay, ay! Kamehame. Lo mata. ¡No! Lo deja con un pixel. ¡Cámbialo! Bien cantadísimo ese cambio. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a cambiar? No, no. Dijo que deje que se recupere el Bardock. Le voy a partir su madre. El Killing. ¡Uy! ¡Qué buena asistencia! Pues tan conganos esos Knicks. Que dentro de la asistencia te cambias de lado. Que lleva bastante. Y la aventó la semilla del ermitaño. Para que se recupere más rápido el Bardock. Aunque creo que ya tenía toda la vida azul. ¡Ay, ay, ay! ¡Se va el GT! ¡Se va el GT! ¡Se fue! ¡A lo profundo! ¡Se va! ¡Se va! ¡No, no, no! ¡Se nos va a fallar! ¡Uy, uy, uy! Ese hitbox. ¡Ja, ja! Del cuadrado. Y el ultristinto parece que pesca donde sea. ¡Ay! ¡Reventado el pelonchas! ¡Uf! Ni modo. Krillin San. Se viene el Bardock recuperado. Tenía un pixel. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Qué sultana iludó! ¿No más? Da Goichi. Dice yo no tengo prisa. ¡Pam, pam! ¡Kiblas, Kiblas! ¡Vanish! ¡Uf! ¡Counter! Lo estaba esperando. Active Sparky. ¡Sí! Se me hace que va a ser todo. Estos entrenamientos para Goichi. Les sirven para llegar más macizo. A la National Championship. No se la pierdan. Aquí en el canal tengo todos los videos. Bueno. De las peleas más chivas. Y pues. Hasta aquí este video. Ya saben. Dejar su like y suscribirse si no están. Espero les haya gustado. Y yo les mando un abrazo. Adiós.